Cuando termina la semana, en Cali se da inicio a la libertad. Libertad para ser tú mismo y disfrutar la brisa desde el ocaso al amanecer. Para fascinarte con sus tradiciones y experimentar a qué sabe y huele esta tierra. Libertad para compartir sus triunfos y entender a esta ciudad como una amalgama de sensaciones que bien vale la pena vivir. Cali, como se pasa de buena. Cali, como se pasa de buena.